Te decimos cómo le fue a Netflix, Google Glass regresa y usan Google Drive para hackeos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 20 de julio de 2022. Google empezó con las pruebas públicas de sus lentes inteligentes basados en el proyecto presentado en la conferencia de Google I.O. de este año. Estas usan cámaras integradas para reconocer objetos alrededor usando una inteligencia artificial local, pero no pueden tomar fotos ni capturar video. Las pruebas iniciales se enfocarán en trabajo de traducción, transcripción, búsqueda visual y navegación. Google empezó a probar con docenas de lentes liberados a usuarios y espera incrementar el número a varios cientos durante 2022. En 2015, Apple lanzó el modelo de teclado mariposa para sus MacBooks. Debido a los problemas que presentaba este diseño, Apple recibió una demanda colectiva y ahora Apple tendrá que pagar 50 millones de dólares por la demanda. Y los afectados por el teclado recibirán una compensación de entre 50 y 395 dólares, dependiendo de la cantidad de veces que se haya tenido que enviar el equipo a reparación. Los que se verán beneficiados por participar en la demanda son habitantes de Estados Unidos y concretamente de los estados de California, Nueva York, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Washington y Michigan. El grupo de hackers relacionado con la campaña de espionaje en contra de SolarWinds, ahora usa Google Drive para enviar malware a sus víctimas. De acuerdo con un reporte del equipo de inteligencia de amenazas de la unidad 45 de Palo Alto Networks, tras identificar que los atacantes maliciosos habían incorporado el uso de la nube de Google para ocultar el malware, el cual ha sido identificado en ataques a embajadas en Portugal y Brasil entre mayo y junio de este año. El grupo de hackers APT29 había usado previamente Dropbox como parte de sus ataques enfocados en diplomáticos y agencias gubernamentales. Microsoft lanzó Viva Engage, una aplicación dentro de Teams que fomenta el uso de redes sociales laborales y está disponible para todos los clientes comerciales de Microsoft 365. Incluye una sección de historia similar al feed de noticias, así como el uso de historias para contenido efímero. Viva Engage sustituye a Jammer Communities para Teams, aunque la plataforma de Jammer seguirá estando disponible. El contenido creado en Viva Engage se podrá ver en Jammer y viceversa. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Netflix presentó su reporte del segundo trimestre en donde anunció que su nivel con publicidad se lanzará a inicios de 2023. Otros anuncios importantes fueron la pérdida de 970 mil suscriptores, lo cual fue menor a la pérdida contemplada de 2 millones de suscriptores. La compañía vio un incremento en ganancias de 3.2 dólares por acción en ese trimestre, lo cual fue mejor a lo esperado, y generando ingresos de 7 mil 970 millones de dólares, lo cual fue menor a lo esperado. Esas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcasts o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Pues bueno, vamos a revisar los números de Netflix y no nos vamos a quedar con la revisión superficial que he visto en la mayoría de los sitios en los cuales, por ejemplo en Twitter, ya todo mundo dice que Netflix se va a morir, la cancelación de cuentas y cualquier medida que puedan meterlos de Netflix es concretamente muy negativa y solo está indicando que la compañía se va a ir al carajo sin ponerse a revisar los números en realidad que tenemos. Pues bueno, vamos a hacer un análisis y vemos que Netflix perdió 1.3 millones de suscriptores en Estados Unidos y en Canadá y tuvo cerca de 770 mil suscriptores en Europa y Asia que fueron pérdidas en ese lado, pero ganó casi un millón de suscriptores en Asia Pacífico, que es el mercado que sigue en expansión y mantuvo suscriptores en casi todo el resto del mundo, incluyendo América Latina, que prácticamente no ha habido ni mucho incremento y desde luego menos menos decremento, no? A pesar de la caída de suscriptores, los ingresos crecieron en qué porcentaje? En un 8.6 por ciento en relación con el año pasado, con el 2021 y Netflix estima que para el siguiente trimestre va a recuperar un millón de suscriptores. Entonces, con ese nuevo millón va a estar pues mejorando las cifras y los números. Y eso es lo que no he visto que se esté comentando en muchos lados. Entonces, como que de repente se quedan con las cifras negativas, pero no están analizando. Recordemos que Netflix había dicho que probablemente iban a perder dos millones de suscriptores. Fue menor. Claro, pérdida es pérdida. Eso es un hecho. Sin embargo, con el análisis que ellos están teniendo y la perspectiva que usualmente han tenido buen tino con esto, pues están a punto de recuperar prácticamente lo que perdieron. Entonces, honestamente, no veo una perspectiva tan negativa en ese lado. Tenemos otro lado y es que precisamente Netflix está anunciando también el plan de publicidad y de repente hay muchos que ya empezaron a criticar porque no todo el contenido que está en el plan original de Netflix va a estar disponible en los planes con publicidad. Esto, falta que llegue, se va a lanzar hasta inicios del 2023. Originalmente Netflix esperaba tenerlo ya para fines de este año, pero por aquí o por aquí. Y ahorita vamos a ver precisamente algunos de esos detalles. Precisamente están haciendo que se esté retrasando. Por ahí la compañía insistió que su incorporación de anuncios y la publicidad va a ser muy distinto a la publicidad tradicional. ¿Esto qué significa? Básicamente que no vas a tener como que un bloque de ocho minutos, pausa comercial, otros siete, ocho minutos, pausa comercial. Fórmulas tradicionales en los cuales, por ejemplo, un programa de una hora usualmente son 52 minutos de programación y ocho minutos de publicidad, pues no va a ser. ¿Por qué? Porque es un servicio de streaming y tiene que manejarlo de una manera distinta. Estamos especulando todavía hasta que no veamos qué es lo que va a pasar con el lanzamiento de este plan, pero muy probablemente sea que tengas un anuncio al principio precisamente de la sección de streaming. Disney también ya ha anunciado precisamente cuáles eran más o menos los tiempos que iba a estar manejando con sus planes con publicidad y pues especulamos que va a ser una onda similar entre dos y tres minutos por cada media hora de contenido. Entonces, pues tampoco es tan invasivo, sobre todo porque estás pagando menos que. Ojo, porque este plan no significa que tú si vas a tener o tienes un plan contratado actualmente en Netflix, no significa que te van a agregar publicidad y van a mantener el precio. Este es un plan enfocado a un público completamente distinto, un público que no quiere pagar lo de un plan que honestamente con los últimos incrementos de precio, pues si ha sido este ya es de los paquetes más caros. O sea, Apple TV te cuesta 69 pesos para un plus 79 pesos y Netflix está en los ciento ochenta y tantos pesos. Dependiendo del plan que tengas con 4K y la cantidad de televisiones vas arriba de los doscientos pesos. Entonces, pues si es uno de los paquetes más caros, no? Especialmente si bueno, yo tengo el paquete de setenta y cinco pesos de HBO Max, el cual espero jamás cancelar para siempre mantener eso. Y pues honestamente se tienen un plan más caro. Entonces, para el tipo de público que no estaría dispuesto a pagar eso es precisamente para el que va enfocado este plan con publicidad. Entonces no crean que les va a caer publicidad automáticamente ustedes solo por ser estar suscritos por allá, no? Ahora bien, efectivamente se confirma que no todo el tipo de contenido que tiene va a estar disponible en el paquete con publicidad y hay una razón para esto, no? A final de cuentas, el contenido que va a estar disponible ahí es para el que tiene licencia Netflix. A qué se refiere esto? Básicamente es el contenido que ellos tienen y que ellos han producido. Y ojo, porque aquí tenemos que hacer hincapié en que si una serie aparece como una serie original o una película original de Netflix, no significa que Netflix la produjo, significa que Netflix la pudo haber adquirido e incluido en su catálogo. Hizo un acuerdo precisamente para tenerla dentro del mismo y le está pagando a los creadores por tener dicho dicho contenido ofrecido dentro de su plataforma. Pero el contenido que sí es producido por Netflix, tanto en series, televisión, películas, documentales. Ese contenido sí va a estar en la versión con publicidad. Eso es importante mencionar. Cuáles son algunos de los contenidos que tentativamente no van a estar? Pues son precisamente, aunque digan Netflix original, pero que fue producido por otra compañía. Por ejemplo, si vieron Russian Doll es de Universal, The Crown y Cobra Kai, Cobra Kai, perdón, son de Sony y Yu es de Warner Brothers. Estas series, por ejemplo, no estarían contempladas originalmente con el lanzamiento del plan con publicidad, pero Netflix ya se ha acercado precisamente para tener acuerdos con estos estudios para poder incluirlos. Eso depende de las negociaciones. Va a tener que darles otra mochada en caso de que lo quiera incluir. Y si los acuerdos no son favorables, concretamente para Netflix, pues no va a estar ahí presente. Esto tiene que ver precisamente por parte del manejo creativo, porque también curiosamente ahí se puede hablar de parte de ese apoyo que tiene hacia los creadores y hacia los creativos por parte de Netflix, en el cual no quiere tener pues disrupciones que vienen precisamente por la publicidad dentro de distinto tipo de obra. Imagínate que estás echándote tu maratón de The Crown y de repente te llega publicidad de toallas sanitarias. Podría tal vez arruinar un poco la perspectiva ahí, no necesariamente porque nuevamente estás pagando menos por incluir este paquete, pero al final de cuentas es el tipo de negociaciones que se tienen que hacer con esto o que parte de la publicidad que está ingresando a Netflix les tendría que dar a estos estudios con los cuales tiene este tipo de acuerdos. Ted Sarandos, que es el cosillo de Netflix, dijo que la mayor parte del contenido que la gente ve en Netflix estará en el plan con publicidad. Entonces quítense de la cabeza eso de que ay, pues nada más me van a ofrecer cuatro cosas o cinco cosas dentro de este paquete. Están en negociaciones, está contemplado y pues nuevamente hemos visto que muy buena cantidad dentro de lo que ofrece Netflix, pues ya está como como series originales o están en negociaciones como lo que acabamos de hacer. Ahora bien, algo que no he visto que mencionen en otros lados tiene que ver precisamente con cuando estamos comparando precisamente servicios de consumo, en este caso de consumo de material televisivo. Me pueden decir que el streaming no es televisión, pero el streaming lo estás consumiendo la mayor parte del tiempo en televisión. Claro, lo puedes hacer en otras plataformas, precisamente como en tu celular o como en tu tableta, pero al final de cuentas la mayor parte de este contenido se está consumiendo en televisión. Entonces, qué pasa si nos ponemos a ver algunos números de fuentes respetables como Nielsen, que precisamente se dedica a hacer estimaciones sobre los consumos de medios y esto no lo he visto que lo estén comentando en otros lados. Netflix tiene el 7.7 por ciento de todo lo visto por espectadores estadounidenses durante junio, durante el mes pasado. Estas son las cifras más recientes. Entonces, esto de que muchas personas están cancelando en Netflix, no está pasando, son exageraciones, son más comentarios de cámaras de eco de redes sociales que una realidad. Esto, el hecho de que Netflix tenga el 7.0 por ciento de todo lo que está siendo consumido, estamos hablando de cantidades impresionantes de minutos que se están viendo de contenido y ahorita les voy a decir la cifra, hace que se establezca como una de las presencias más importantes en creación y en consumo nuevamente de contenido. No únicamente producen, sino que está siendo absorbido en este caso por los espectadores. Ahora bien, eso significa que son mil doscientos veinticuatro millones de minutos de contenidos consumidos por los espectadores. Ojo, esto es en Estados Unidos, donde tenemos las métricas de Nielsen y esto es importante porque, bueno, de entrada es el mercado principal para 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 Netflix en este caso, pero también es súper importante porque para las métricas y publicidad son los números que indican precisamente este para dónde van las tendencias y por eso se considera también como 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 el punto más más principal. Lo mismo pasa en la taquilla, no? Pero ojo, mil doscientos veinticuatro billones de minutos de contenido consumidos por espectadores. Eso es casi el doble del segundo lugar, que es la cadena CBS. Es una cadena televisiva que precisamente está en Estados Unidos y cuenta con setecientos cincuenta y tres mil millones de minutos de consumo. CBS es la cadena televisiva número uno en Estados Unidos en el momento en el cual se hizo este reporte y Netflix prácticamente tiene el doble de consumo de contenido. Imagínense que toda esta maquinaria de contenido, después de tener una asociación y acuerdos con Microsoft, concretamente, que es algo que ya se estuvo anunciando precisamente y lo platicamos en este programa para el manejo de publicidad. Híjole mano, pues es una cosa impresionante porque tienen los ojos precisamente dentro de la plataforma, a pesar de lo que se pueda comentar en otros lados. Entonces son datos muy importantes. Ahora bien, hubo algunos cuestionamientos que se estuvieron dando precisamente acerca de la manera en la cual se lanza el contenido y precisamente Netflix respondió porque de repente le decían oye, si lanzaras el contenido en vez de promover el binge washing, de que lanzas toda tu serie precisamente para que todo todo el mundo le esté consumiendo de un jalón en un mismo fin de semana. ¿Por qué no lanzas los episodios de manera semanal para que crees más palabras, más diálogos, más discusiones y mantengas precisamente dentro del top of mind de las personas para que tengas, estés presente dentro de las discusiones del público en general y tengas pues mayor mayor presencia con el contenido que tú estás creando por allá? No. A final de cuentas, Netflix dijo que no, que prefiere la libertad de no tener que hacer lanzamientos de ese tipo y prefiere permitir al espectador escoger la manera en que consume las series, ya que es una gran ventaja dentro de su negocio a largo plazo. Ese es su papel diferenciador a nivel estrictamente personal. A mí yo prefiero cuando tienes las cuestiones diferidas, precisamente para poder ver más contenido, darte tiempo, darte pausas y eso efectivamente ayuda a tener mayor discurso porque una persona puede estar comentando más a lo largo de tres meses acerca de una serie que se lanza todos los fines de semana. Actualmente, por ejemplo, con Westworld o con Only Murders in the Building, que son dos series que han estado muy, muy presentes en el discurso, a que si las lanzas en un fin de semana y tienes una discusión de aproximadamente pues para hasta el siguiente lunes, tal vez la siguiente semana sobre lo que se presentó en esa serie. Netflix dice que no va a cambiar en eso. Ojo, porque a final de cuentas, pues Netflix también ya se ha echado para atrás con cuestiones que ellos decían que no iban a implementar nunca jamás, como bueno, ya han hecho pruebas precisamente con el manejo de eventos en vivo y pues con lo de publicidad que ya lo mencionamos. Pero bueno, la necesidad es la madre de toda negación o de toda invención. Finalmente, tenemos otra noticia que también presentó Netflix. Si en realidad es una empresa que está tan de capa caída que ya todo mundo está cancelando, no estaría haciendo adquisiciones. Han hecho recortes, desde luego. Algunos de ellos han afectado a su plataforma de Tudum, con la cual estaba promocionando y fue un caso triste porque muchos periodistas del medio fueron despedidos. Habían renunciado a su trabajo, se fueron a los gatos California para estar trabajando con esto y de repente pues los despiden sin porque pues es un recorte con control de daños por la mala economía y los malos resultados de Netflix. Sin embargo, si todos los números fueran precisamente negativos, pues Netflix no estaría adquiriendo estudios y anunció precisamente que compraron el estudio de animación Animalogic. Es algo interesante porque Netflix ha hecho apuestas muy interesantes. Tiene colaboraciones con estudios en Texas, con estudios en Canadá y ahora precisamente se compra este estudio, el cual algunos tal vez se podían preguntar pues qué películas han hecho. Ellos han hecho, es un estudio de animación australiano y han hecho cintas como Happy Feet, The Lego Movie y Peter Rabbit. Entonces han estado precisamente colaborando. Han tenido ya colaboraciones con ellos concretamente con The Magician's Elephant, que se va a lanzar en el 2023 y también tienen The Shrinking of Three Thorns, que es una cinta animada por parte del director Ron Howard, el cual ya es bastante conocido, bastante establecido. Entonces, si en realidad todo fuera números negativos para Netflix, pues no estarían adquiriendo ni expandiendo su oferta de animación, que yo creo que es lo más interesante que tienen. Pues bueno, ahí lo tenemos. Entonces, pues Netflix no está tan muerto como muchos les gustaría creer. Pero bueno, eso es lo que tenemos aquí con una revisión y un análisis que quiero creer que está un poco a mayor profundidad de lo que he visto, porque he visto mucha desinformación, mucho ruido precisamente por ahí en redes sociales. Pero si ustedes encuentran este tipo de análisis y lo encuentran valioso, por favor déjenos un comentario o mejor aún, déjenos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no les cuesta nada. Para un análisis a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles. Gracias. 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 Gracias.